bienvenidos amigos y amigas nuevo vídeo de family menorca en el día de hoy tengo un equipo ahí preparado que le tienen que dar un gran aplauso que miren ya van no me esperaron para empezar a grabar merendamos y ahora venimos a recoger todo lo que sea plástico ahí va el equipo vamos a aportar nuestro granito de arena no será mucho pero lo poco que haya vamos a tratar de llevarlo para la basura bueno a ver acá quienes son los participantes milán valentina y bien bien hay una que no quiere salir y qué vamos a hacer hoy juntar y 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 Miren que tenés, una maceta y una página. Me invitaron. A ver cuánto te les valen? Un montón. Mira esto es pincha. Bueno tira, tira acá dentro. Mira, una, dos, tres. Ojo a los pies. No. Vale, ya sí. Vale, todo. Tengo una boya. ¿La sacaron, Valenci? Espera Valenci. Tengo una boya. Mira, tira. Mira, tira. Ya voy. Tira. 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 ¿Vale? ¿Chicas? ¿Vale? ¡Muy bien! Un taponcito Bien, Luni ¿Tenemos tanto? ¿Cómo vas? Bien Con este granito de arena tal vez no sea lo que salvaría al mundo pero al menos enseñamos a los chicos a sus cosas que sepan donde van Mirá Y esta noche al menos vamos a dormir pensando que hemos hecho algo bueno ¡Un aplauso para estos chicos! ¡Hay mucho plástico! ¡Vamos! ¡Vamos equipo, rescate! ¡Bien! 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 Pasé el nudo ¡Bien! 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 Bueno hemos juntado creo casi dos kilos de plástico ¡Bien! 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 Bueno, esperamos el apoyo de todos ustedes, que próximamente seguiremos haciendo. Dejen en los comentarios si se quieren apuntar a esta fabulosa puntada de plástico en algún otro sitio. Voluntariado. Voluntariado de plástico. Miren este equipo, un gran aplauso para estos chicos. Y la verdad, estuvieron geniales y ahora tienen calor, o sea que, ¿Agua Pato? Bueno, después de un largo trabajo que hicimos en el equipo, ahora nos toca la merienda. Nos llevamos a tú, ¿no? Alguno, ahora cojimos mi torta de chocolate que hice, que ahora ya no queda nada, pero bueno. ¿Está rica? Mmm. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Tenemos dos kilos de basura! ¿Y a dónde va la basura cuando nos vamos a la playa? Al contenedor. Al contenedor. Al contenedor. Verde. Al contenedor verde. Verde. Amarillo. Azul. Dos kilos de plástico tenemos acá. ¡Los! ¡Adiós! 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 ¡Acción! ¡Bueno, chicos! Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Este! ¡Más de... ¡Quaz! ¡Más de... ¡Los cavalos! ¡Graci Fernández! ¡Lo veas... ¡Suscríbete al canal!